¡Ay, la sierra, invito a el que viene en nombre, en nombre del Señor! Como le digo, yo ingresé en marzo 23, estuve dos semanas. Gracias a Dios, pues, salí de esta enfermedad con la ayuda y las oraciones, tal vez, de muchas personas. Y después, este, yo me estaba recuperando, ya tratando como tres, cuatro semanas. Y mi hermano ingresó, ingresó a este, como la última semana del mes de abril. Y para el 12, el 12 de mayo, él murió, pues, por esta enfermedad de COVID-19. ...murió a su propio lugar, por lo que quiere a recibir de él. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Es una triste y dura realidad que tuvimos que enfrentar en esta parroquia, y también en muchos lugares aquí de Nueva York, al ser el epicentro de la epidemia, de la pandemia, perdón, por muchas semanas. Le dije que mucho ánimo, que estábamos con ella, que estamos orando por ella. Que Dios y Mamita María le iban a ayudar a salir adelante, que nos dejara saber también si necesitaba algo, cómo le podíamos ayudar. Cuerpo de Cristo. Y no se salió de la boca de la madre. Hoy vengo de la paz hacia el Señor, por ser su pueblo. ¡No! 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 Por la fe que yo tengo con Dios, yo lo único ahorita que yo le pedí es que me dé fuerza para seguir, para seguir y para más que nada para que el alma de mi hermano ayudarle a que se salve también allá en el cielo. Sé que está con Dios, pero este es un lugar especial donde me ayudó mucho.